Oye Ronald Tecla, iba a su aperreo, vacílate a los batrucis Oye Iván Acevedo, a los cheve viernes, vacílate a los uro Voy a cantar una chape de urbana, lo que le gusta a mi gente bacana Usted está bailando, usted está gozando, esta chapeza que te está gustando Usted está bailando, usted está gozando, esta chapeza que te está gustando Puro vacile, puro perreo, cuando usted desbaila le sacan meneo, le sacan meneo Cuando usted desbaila le sacan meneo Pra, 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 sé que este baile te va a gustar Pra, 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 este es un vacile aquí no hay más na' Pra, 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 y toda la gente está en peluca Ahora yo canto, me siento contente con toda la tuya ¿Qué hace mi gente arriba? ¿Qué hace mi gente arriba? Pra, 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 yo sé que este baile te va a gustar Pra, 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 baila ese comienzo hasta el final Perrea, menea, baila si puede, esa canción que canta JL Un ritmo suave, un ritmo lento, baila la porque tú tienes talento Pra, porque tienes talento Pra, porque tienes talento En los carnavales traigan la maicena Porque aquí la cosa se pone buena Yo te lo digo que no tiene swing También me pasa la bolsa su ring Pra, 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 en los carnavales no vas a parar Pra, 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 tremendo vacile y no quiero acabar Pra, 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 y toda la gente no quiere bailar Llegamos de cero hasta donde estamos Le gusta el vacile que pone Gustavo Y todo el que venga yo me lo acabo Tremendo vacile que ya está pegado Y lo vacilan todos los pelados Como lo digo es como se ve También lo vacilan hasta los bebés Oye, esa es Producciones Es de Vacile Total Oye, y un perreo Es de Vacile Total No, 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 no Gracias por ver el video.